Bueno, fíjese que la ciudad de Nueva York se prepara para darle la bienvenida al Papa Francisco y es precisamente con esas imágenes que los quiero dejar esta noche, las imágenes de un inmenso mural que se pinta para el sumo pontífice. Disfrútenla, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta mañana. ¡Gracias!